Alterfit 2 es un proyecto liderado por Amfacto, que cuenta con la financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el FEM. El proyecto tiene como objetivo la validación experimental de los piensos formulados y fabricados en el proyecto Alterfit 1, donde se ha trabajado en la optimización del cultivo de microalgas de alto contenido en lípidos, la recuperación de proteínas y lípidos de agua de cocción de atún y la fabricación de harina de insecto alimentados con sus productos vegetales. Esta fase del proyecto culminó con la formulación y fabricación de dietas basadas en cada uno de estos ingredientes alternativos, con sustituciones diferentes de la harina de pescado. En la fase 2 del proyecto, en Amfacto, se inició un proceso de validación experimental con juveniles de trucha de 8 gramos, que han sido pesados y medidos inicialmente y repartidos en 15 tanques de nuestro sistema RAS. Durante el periodo experimental, todos los parámetros de la calidad de agua han sido controlados de una manera continua. Los peces han sido alimentados durante los 60 días del experimento, 3 veces al día, excepto los fines de semana, 2 veces al día, con las 5 dietas fabricadas. Cada 15 días se realizó un muestreo para evaluar el crecimiento de los peces y ajustar la cantidad de alimento. Al final del experimento se sacrificaron los peces y se tomaron muestras de vísceras, de hígado, de intestino y bazo para el cálculo del índice hepatosumánico. También para la realización de cortesis teológicos, análisis del efecto del sistema inmune y recuperación de heces para la estimación de la digestibilidad. Los resultados serán comunicados muy pronto. Para más información, síguenos en nuestro blog de Ampaco y en el Twitter del proyecto. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!